¿Cuánto conocen ustedes a propósito de la UTU? ¿Saben cuál es su peso en la oferta educativa de Uruguay? Esta institución tiene más de 100.000 alumnos, tiene más de 300 centros y más de 600 cursos y carreras muy vinculados al mundo del trabajo. Y este año la oferta seguirá diversificándose. Sí, a partir de marzo UTU implementará los cambios dispuestos en la transformación educativa para bachillerato, cambios que no están exentos de polémica, pero resulta que también en la nueva grilla de bachillerato habrá propuestas relacionadas con las innovaciones más recientes, por ejemplo, inteligencia artificial e hidrógeno verde. Además, en este año lectivo se van a inaugurar obras. Por ejemplo, UTU se hará cargo de unas 50 cabañas en las termas de Guavillú, donde podrá estudiarse hotelería. Hay temas de sobra para esta entrevista que ahora iniciamos. Estamos con el director general, Juan Pereira. Profesor Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por esta invitación, porque realmente necesitamos poder difundir la oferta educativa que en el hogar de los uruguayos esté esta grilla para cuando los chicos vayan a elegir qué estudiar puedan saber a dónde ir. Veamos, veamos en primer lugar qué es la UTU. Durante muchos años, creo que la imagen que se tenía de esta institución era la de una escuela de oficios, ¿no? Pero es mucho más que eso. ¿Cómo la define hoy? Bueno, hoy es un centro educativo grande que abarca todo el país, muy jerarquizado, y que abarca cursos desde la educación básica hasta educación terciaria no universitaria y en convenio universitario. O sea que tenemos toda la gama. Y bueno, yo hoy la defino, como la definieron cerca del 90% de los uruguayos, imprescindible o muy importante a nivel de educación técnica tecnológica. La oferta educativa es variada. La propuesta académica tiene varios planos. Usted aludió algunos de ellos. Educación media básica, educación media superior, educación terciaria superior y cursos sin continuidad educativa. Ahí sí, toda esa gama. ¿Cómo se diferencia cada uno de ellos? Bueno, la educación media básica, son chicos que salen de primaria y hacen el ciclo básico, como hoy la educación básica integrada es el ciclo básico en diversas modalidades, por ejemplo, agraria, en alternancia, el tecnológico y la FPV, formación profesional básica. Después está en la educación media superior, que son los bachilleratos, que vamos a tener más de 60 bachilleratos en dos versiones, dos modalidades, uno más hacia el mundo laboral y otro más propedéutico. Y después tenemos los cursos terciarios, que son tecnicaturas, tecnólogos y cursos de capacitación. Todo eso es la gama fuerte que tiene nuestra institución. Y sí, tenemos cursos que no tienen continuidad educativa, que son los cursos de capacitación, que son específicos para determinada situación. Pero estamos tratando de que cada vez haya menos cursos sin continuidad educativa. ¿Le falta a la UTU promocionarse como eso que es? ¿Vas mucho más que una escuela de oficios? Sí, le falta. Y bueno, yo lo decía, en una encuesta que nosotros contratamos para saber dónde estamos posicionados, nos dio, digamos, en general muy bien, pero la gran crítica que había era que no se conocía a fondo la oferta que tiene nuestra institución, como son más de 600 cursos, como usted lo dijo al abrir. UTU, la cenicienta de la educación, pero un supermotor para la educación, dice Silvia, una de nuestras oyentes. Cenicienta. Bueno, ese término, cenicienta, yo hace 40 años que estoy en la institución y era en su momento, y a todos los que estaban ahí nos dolía, porque nosotros atendíamos la población tal vez más carenciada y la más necesitada y eran oficios que es extremadamente necesario, que no necesitaba un carpintero, un sanitario, un constructor, y bueno, está. Es cierto, pero hemos logrado cambiar eso y hoy tenemos cursos, a más de esos, a jornados, modificados, tenemos cursos que están de punta y que nadie los tiene. Por ejemplo, una tecnicatura en ciberseguridad que fue diseñada por la Universidad de República y la estamos trabajando en conjunto con AGESIC. Ese es un curso único. Estamos dando tecnólogos en meteorología que son cursos únicos. Estamos dando la carrera de ingeniero tecnológico en aeronáutica que son cursos únicos. O sea que hay una gama de cursos muy importante, un bachillerato tecnológico en informática bilingüe, público, que es único en el país. Hay una paradoja, porque usted señalaba muchos carecen de información acabada, completa sobre la oferta de UTU. Sin embargo, la evaluación estudiantil actual, decía, supera los 105.000. La matrícula que nosotros tenemos está alrededor de los 100.000. Se ha mantenido en el correr de los años, pero ha ido cambiando en este sentido. A nivel de educación terciaria, aún ha habido un aumento importantísimo. Pasamos de 10.000 a 15.000 alumnos en 2, 3 años. Ha habido un aumento en la educación media superior en los bachilleratos tecnológicos. Ha habido un aumento en el ciclo básico tecnológico, pero ha habido una disminución en cursos como FPV y otros que era para chicos que venían de primaria con cierto rezago que habían repetido. Bueno, esos chicos ya prácticamente cada vez hay menos. Entonces, ha disminuido ahí la matrícula. También ha disminuido la matrícula en esos cursos por un tema de demografía. Entonces, ha disminuido alguno, ha aumentado otros, eso hace que sea estable. Y me da la impresión que para la... ¿Desde cuándo está en ese nivel? De los 100.000 alumnos y de ahora 4 años aproximadamente. Porque hubo una explosión en la matrícula en 2011, aproximadamente, durante el gobierno de José Mujica. Bueno, hubo un cambio muy importante cuando el FPV, Formación Profesional Básica, que estaba destinado a alumnos con más de 15 años que vinieran con rezagos, después se pasó, se abrió para alumnos de 12 años. Entonces, ahí hubo una explosión importante. Y después nosotros volvimos a los 14 años, quedamos intermedio, entonces ahí volvió la baja porque entendíamos que eso no correspondía y no estaba de acuerdo a convenios con organismos internacionales que no nos permiten una profesionalización de alumnos de 12 y 13 años. No, porque lo que yo recuerdo es que en el gobierno de Mujica se decidió darle un impulso a la educación técnica que incluso terminó, derivó en la creación de la UTEC, ¿no? ¿Aquella prédica, digamos, ¿tuvo su incidencia? Bueno, yo creo que sí, que la tuvo. Para mí fue una muy buena idea que tuvo el presidente de la República que lógicamente no la pudo llevar a cabo como los que estábamos en la educación sabíamos que iba a suceder porque no pudo vencer los corporativismos y bueno... ¿Qué fue lo que no pudo llevar a cabo? Y él quería potenciar a la UTU, quería sacarla de ANEP, quería hacerla autónoma y lo que fue después la UTEC que estuviera dentro de la UTU. Y bueno, buscó un parche por definirlo de alguna manera que fue mantener a la UTU donde estaba, tratar de potenciarla y vino la creación de la UTEC. Y bueno, yo para mí, y sé que esto es polémico, a veces uno debería callarse pero no es mi estilo porque yo no soy político nada por estilo, yo creo que la UTEC y la UTU deberían ir juntos, o sea, son dos instituciones que deberían ir juntos porque no tenemos por qué destinar recursos hacia uno, recursos hacia otro cuando podríamos estar. Pero bueno... De hecho coordina, hay coordinaciones, después hablaremos de eso. Algunas hay, sí. Bueno, pero hablemos de inscripciones. Las inscripciones para este año comenzaron en diciembre, ya se anotaron 63.000, ¿no? En todos los niveles. Ah, perdón. En todos los niveles, sí, porque también se anotaron los que ya estaban promovidos y demás. Sí, hay cerca de 63.000 alumnos que significó un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior de cerca de un 10%. Ajá. Y ahora falta la etapa fuerte de inscripción, esta de febrero. Sí, es una etapa fuerte que nosotros tenemos que no en educación básica, educación básica están ya prácticamente todos inscriptos. Es educación media superior y sobre todo en terciario. O sea, las inscripciones fuertes están ahora. En diciembre decía usted con aquel nivel había un aumento de 10% con respecto al año de prego. ¿Qué expectativa tienen para el total de la inscripción entonces? Y la expectativa que nosotros teníamos era mantener un aumento y que siguiera cayendo el FPV, siguiera bajando ese tipo de inscripción y aumentara sobre todo los bachilleratos tecnológicos y bachilleratos técnico profesional y el terciario. Esa es la expectativa que nosotros tenemos más con la amplia oferta que tenemos y con bachilleratos nuevos en sectores muy solicitados y con la expansión de UTU en muchos lugares del interior, chicos, ¿verdad? Pero que ha sido pedido y que vamos a estar. Hablemos de eso enseguida. Seguimos esta mañana en perspectiva. Estamos conociendo, poniendo al día a la UTU. Nos acompaña el profesor Juan Pereira, director general ahora para poner el foco durante unos minutos en bachillerato. Este año UTU empieza a aplicar la transformación educativa en bachillerato, esta que viene del codicén aprobada del año pasado. En el caso de UTU, la transformación abarca el bachillerato tecnológico, ¿verdad? Allí va a haber una reducción del número de orientaciones que pasa de 24 a 12. Esto implicó fusiones, supresiones de orientaciones. Veamos, ¿puede explicar de qué se trata? Bueno, nosotros tenemos dos ramas dentro de los bachilleratos. Bachillerato técnico profesional que es fundamentalmente destinado al mundo profesional, al mercado de trabajo, pero que también le da el título de bachiller como el otro. Después tenemos el bachillerato tecnológico que es el bachillerato más propedéutico. Este bachillerato tecnológico es la transformación curricular que se hace en conjunto en ANEP con secundaria. Bien, eso de que se reducen las opciones es lo siguiente. nosotros a nivel de primer año de bachillerato se hizo una reducción de opciones para que el alumno cuando sale del ciclo básico a veces todavía no está con una, vamos a decir, puede elegir exactamente lo que quiera, entonces, lo que se hizo, se juntaron cierta cantidad de bachilleratos similares y el alumno entra. Una vez que hace primer año, y esto es fundamental destacarlo, para segundo año él se puede pasar para cualquier bachillerato. o sea, en algunos casos si son de la misma familia pasa automáticamente a segundo a otra orientación y si son de familia diferente pasa también a segundo año pero va a tener que hacer una pequeña nivelación. Estamos hablando de la navegabilidad. La navegabilidad y eso es fundamental porque vamos a poner un alumno entra en el bachillato de deporte y encontró que no le gusta. Lo que nosotros teníamos cuando va a pasar tiene que ser primero de vuelta. Bueno, no ahora. Dice, bueno, me voy a pasar a bachillato informática. Bueno, son familia diferente. Pasa segundo año bachillato informática y tiene que hacer en el correr del año un curso de nivelación. O sea, que ya hace segundo no vuelve para atrás y con una nivelación puede hacer informática. Y eso con todos los bachillatos. Lo mismo que si viene de secundaria. Si viene de secundaria y son primero en secundaria y quiere hacer segundo en UTU se puede inscribir en cualquier bachillerato. Tiene que hacer una nivelación. Ahora, si son familias similares y por ejemplo entró en automatismo y no le gustó y quiere pasarse a robótica pasa segundo año perfectamente a robótica. O sea, que el alumno entra en primer año y después se abre. Quiero consultarle por un par de objeciones. Los sindicatos denuncian que se está reduciendo la carga tecnológica de las orientaciones de modo que las materias se parezcan más a las de secundaria con contenidos más generales y una falta de especificidad para que la navegabilidad quede asegurada. ¿Qué dice usted? No, eso no es correcto, no es así. Lo que se hicieron fue asignaturas que teníamos diferentes, por ejemplo, se pusieron en un espacio común. O sea, no me acuerdo memoria, porque por ejemplo idiomas, matemáticas y demás son exactamente igual con secundaria que son comunes. Después hay otras que son equivalentes. O sea, vamos a decir, para que lo entiendan son parecidas una con otra pero una vez que aprueba una es como que estudiera la otra. Y después tenemos las específicas de cada uno. Secundaria tiene la suya y nosotros tenemos las nuestras. No, no se disminuyó para nada. ¿No se disminuyó la carga tecnológica? No, yo le voy a decir, si usted de repente analiza primer año, capaz que en primer año para poder juntar, hay una disminución de la especificidad. Pero ya cuando se abren las orientaciones segundo y tercero, se vuelve a lo demás. Entonces, si usted hace una sumatoria de los tres años de todo el plan, las cargas se mantuvieron. Y eso es lo que importa. Además, los sindicatos señalan que con esta simplificación hay una reducción de la carga horaria. Por ejemplo, desde el equipo del consejero Julián Mazzoni advierten una reducción de entre 20 y 40% en horas de cursos tecnológicos. ¿Hay un fin de ahorro en las horas docentes o algo por el estilo? Bueno, yo voy a decir algo, espero que no moleste, pero a veces uno mide, puede medir por determinadas cosas. ¿Cuántos conflictos tenemos? Estamos en elección de horas. ¿Cuántos conflictos tenemos? ¿Sabe cuándo son los conflictos? Cuando le bajan las horas, cuando no tienen horas. Están eligiendo, normalmente, con un poquito más conformidad, desconformidad, o sea que evidentemente no hay disminución de horas por ese hecho. Ahora, yo se lo digo, no hay disminución de horas. Y más, si tenemos nuevos centros educativos, tenemos nuevas ofertas, hay aumento de horas. El año pasado entrevistamos a la doctora Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del Codicen de la ANEP. Hablamos sobre estos cambios en Pachillerato y ella defendía una formación más generalista. Cuando nosotros hicimos las mesas de diálogo, nos sorprendía muchas veces que muchas personas que vienen del mundo productivo nos decían no lo formen demasiado en nada, formenlos en cosas generales que nosotros luego en el mundo del trabajo los vamos moldeando porque lo nuestro va girando y cambiando tan rápido que lo que ustedes les den posiblemente ya esté perimido, lo cual realmente impone, ¿no? es muy fuerte. ¿Conoce ese antecedente? ¿Conoce ese planteo? Por supuesto que lo conozco y bueno, en la transformación curricular hubieron discrepancias, o sea, no fue todo color de rosa, ¿verdad? Y bueno, por eso se llegó a un determinado acuerdo. Yo entiendo que sí, por eso se llegó en primer año a una determinada conjunción, pero que después para el resto de los años se abrió. es necesario hacerlo, es lo que la población nos pide y lo que el Uruguay productivo necesita ahora. No, pero mi pregunta es, ¿se persigue el objetivo este de que en definitiva las empresas, el mundo del trabajo sea el ámbito donde termine de educarse a estos jóvenes? No, no. En esos lugares lo que se hace es se evoluciona. Lógicamente, como está la tecnología, cuando salen con un egreso, salen con una base, salen con un conocimiento, pero lo importante de estos nuevos bacheratos es que les permite esa evolución. No es aquello que yo salgo preparado a pintar una heladera verde y mañana el color pasó a blanco y no lo sé hacer más. No, no, salgo capacitado a evolucionar a eso otro. O sea, que los alumnos, por eso hay una base propedéutica muy importante que le permite a los alumnos evolucionar en las nuevas tecnologías y trabajar con el mundo del trabajo es fundamental porque va evolucionando día a día y el alumno tiene que estar capacitado a seguir esa evolución. Pero por esta razón que citaba la doctora Aristi Muñoz se ha hecho un recorte de especificidad porque después los detalles, el aterrizaje se producen en el mundo del trabajo. Nosotros, si usted analiza las salidas en tercer año son más o menos las mismas que tenemos, inclusive más, lo que se hizo que en primer año estuvieran más juntos. nosotros tenemos 12 orientaciones comunes dentro de la transformación curricular pero después por afuera de ellas tenemos aeronáutica que es convenio internacional tenemos por afuera marítima tenemos por afuera el bachillerato figari tenemos por afuera los bachilleratos internacionales que damos con Brasil eso quedaron por afuera o sea son orientaciones pero cuál es la realidad nosotros tenemos las orientaciones que el país productivo pide, solicita y entiende entonces de esa manera nosotros lo trabajamos ahora la diferencia que nosotros hemos hecho es que estamos trabajando con la actividad privada y con la actividad pública tenemos más de 200 convenios que permiten que nuestros alumnos estén haciendo pasantía en diversos lugares de el país por ejemplo tenemos alumnos haciendo pasantía en Cuxa haciendo pasantía en República FAP en el Banco República bueno en diversos hoteles en el Club de Golf en todas las áreas tenemos haciendo alumnos pasantía que van adquiriendo los conocimientos teóricos pero haciendo la práctica también a donde después van a ir a trabajar porque a veces parece que esté mal decir que Uto prepara para el mundo del trabajo no, no si es la necesidad que hay preparar para el mundo del trabajo ahora debemos sacar un alumno pensante un alumno independiente y no atado a solo una tecnología lo sacamos libre lo sacamos con conocimiento que el alumno pueda ir avanzando más allá de estas polémicas en esta grilla nueva de bachillerato aparecen propuestas nuevas este año me gustaría que las viéramos enseguida en la segunda parte de la entrevista con el profesor Juan Pereira director general de Uto como comienza este año lectivo la Uto esta institución que tiene más de 100.000 alumnos y más de 600 cursos y carreras que cambios hay que novedades se plantean en este 2024 estamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Juan Pereira director general de Uto aunque en realidad el nombre correcto es otra cosa ¿no? director general de educación técnico profesional así es es correcto usted decía tiene una larga trayectoria en la institución ¿cuántos? 40 años llevo ya 40 años en la institución algunos más usted es ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo y profesor técnico egresado del Instituto Normal de Enseñanza Técnica correcto profesor de de áreas agrarias ciencias agrarias y como docente ¿cuántos años ha dedicado? docente de docencia directa debo haber estado 10 años 12 años ingresé como profesor de matemática en aquel momento estaba estudiando y bueno ingresé a dar clase de matemaquete nunca fui profesor de matemática porque ahora hay que ser muy claro con los títulos nunca lo fui pero di matemático durante un tiempo ¿y después? y después que me recibí pasé a trabajar en las escuelas agrarias fue profesor agrario en el superior y después estuve encargado de toda la producción agraria de Uto o sea del programa agrario durante un tiempo y después concursé fui como director del instituto tecnológico superior que está en general flores y propios estuve ahí 17 años hasta que bueno me jubilé y después volví Hablábamos hace unos minutos de la transformación educativa y su aterrizaje en el caso de Uto en bachillerato y yo le planteaba algunas objeciones o algunos planteos que han hecho los sindicatos un oyente vuelve sobre eso y dice cuando el sindicato cuestiona y denuncia reducción de horas se refiere a las horas docentes que reciben los estudiantes en cambio la respuesta del entrevistado fue por el lado de las horas que trabajan los docentes ¿Usted tiene alguna puntualización para hacer sobre este ángulo en concreto? Sí es así nosotros al hacer esta transformación curricular uniformizamos los bachilleratos para que pudiera haber navegabilidad o sea que todos tienen la misma cantidad de horas puede suceder que si alguno tenía alguna hora más 41, 42 horas y ahora pasó a 38 puede haber esa disminución pero había bachilleratos que tenían 32, 33 horas y pasaron a 38 o sea que el promedio de horas que era 38, 39 se mantuvo bueno más allá de estas polémicas en la grilla nueva de bachillerato aparecen propuestas que se van a estrenar este año por ejemplo el bachillerato agrario urbano ¿en qué consiste? ¿qué importancia tiene? bueno nosotros tenemos un bachillerato agrario que es muy importante que era el bachillerato agrario común que se daba fundamentalmente en las escuelas agrarias y en algunas escuelas interior del país cuando se hizo la transformación curricular secundaria estaría afín a no continuar con el bachillerato en agronomía creo que se llamaba y bueno nosotros entendimos que adaptando el bachillerato agrario nuestro a un bachillerato urbano o sea la parte que se hace práctica en las escuelas agrarias llevarlas al laboratorio o sea se hizo esa transformación y se adaptó para que ese bachillerato se pueda dictar en escuelas técnicas de ciudades se pueda dictar en liceo de manera que aquellos alumnos que quieran hacer ese bachillerato pueden hacer las competencias que sale son muy similares con un poco menos de prácticas y un poco menos de trabajo con las manos no tan rústicas ¿hay demanda? efectivamente ¿qué están notando? todavía no hemos tenido inscripciones en esta área fuerte digamos en esta área que va a arrancar ahora ¿cuántos cupos hay en principio para esta variante? para esta variante creo que no tenemos mucha limitante de cupos al poderlo dar en escuelas técnicas y tal vez en algún liceo porque a veces hay liceos del interior que se pueden dar este creo que no tenemos limitante de cupos por otro lado yo señalaba habrá cursos nuevos este año relativos a inteligencia artificial hidrógeno verde movilidad sustentable ¿cómo se definieron? bueno antes que nada la parte de inteligencia artificial todavía está dentro de los cursos o sea la vamos metiendo dentro de los cursos que tenemos no tenemos ninguna específica durante este año sí vamos a empezar cursos de capacitación en inteligencia artificial lo mismo con hidrógeno hidrógeno lo tenemos dentro de los cursos de movilidad vamos a continuar ahí adentro en determinados cursos y luego sí a medida que esto va avanzando vamos a comenzar con cursos específicos en hidrógeno el tema de movilidad sí ya lo tenemos tenemos un centro educativo específico para ello que se inauguró en las piedras con equipamiento de último nivel ¿qué es movilidad? en este caso concreto en este caso el fuerte de ellos es la movilidad eléctrica o sea son energías alternativas a lo que son de combustión entonces ahí tenemos un centro educativo de muy alto nivel que ya comenzaron los cursos y muchos de ellos que es importante es en modalidad dual con los alumnos también trabajando en la industria por ejemplo hace pocos días hicimos un convenio con Lestido ahí tenemos alumnos haciendo pasantías ahí en la parte movilidad en la parte robótica y automatismo pero cuando hablamos de cursos ¿qué alcance tiene esa palabra? bueno en el caso de movilidad tenemos bachillerato ahí está y en los otros están como yo decía inmersos pero van a aparecer cursos de capacitación cursos de capacitación son aquellos que hablamos que son de poco tiempo específico y no tienen continuidad educativa y a medida que duran por ejemplo ¿cuánto? y puede según la capacitación puede demorar 3 meses 6 meses puede ser de un año y al final ¿qué es lo que obtiene el alumno? un certificado de especialista en tal cosa pero no tiene en la capacitación no tiene continuidad educativa lo que sí vamos a hacer a medida que esto vaya avanzando todavía no tenemos la posibilidad es que haya cursos tipo bachilleratos que sí después tengan continuidad además ¿qué más? bueno después dentro de los bachilleratos hay uno nuevo totalmente nuevo que es comunicación para los medios que ha sido pedido mucho en el interior pero a ver ya trabajaba UTU en comunicación ¿qué es esto? no es un bachillerato nosotros teníamos cursos de nivel terciario ah perfecto esto es un bachillerato y como le decía que en el interior ha sido pedido porque hay gran cantidad de profesionales que trabajan pero que no tienen ningún título no tienen capacitación y lo han pedido y por eso este bachillerato y después también un bachillerato pero perdón déjeme irte un poco entonces ¿está pensado para alguien de qué edad? y es un bachillerato para un alumno que sale ciclo básico 14 años 15 años pero usted decía hay gente que trabaja en los medios y no tiene pero los bachilleratos no tienen límite de edad está en el interior también puede asistir alguien que tenga 25 o 30 no hay limitante ¿y qué es lo que obtiene? ¿en qué cambia su desempeño profesional a partir de ese momento? y bueno se capacita durante 3 años en esto aparte obtiene lo demás y sale con un título de bachiller que le permite seguir estudios a nivel terciario pero también sale no me acuerdo si es técnico en comunicación o bueno no importa pero sale con un título en el área profesional tengo más preguntas pero en esta materia de propuestas nuevas ¿usted destaca algo más? y bueno tenemos uno en el área de la salud asistencia comunitaria no me acuerdo cómo se llama tenemos ahí el título tengo acá toda la planilla capaz que la ponemos después en la web para que los oyentes accedan a ella asistencia comunitaria ese fue diseñado en conjunto con el ministerio de salud pública que también es un bachillerato que capacita a los que lo hagan para la atención primaria y después los prepara fuertemente para cursos de nivel terciario es un área también que ha sido reclamada y que no hay ningún tipo de capacitación este año además UTU va a inaugurar algunas obras interesantes por ejemplo en marzo quedará habilitada la escuela agraria Carlos Reiles ¿qué importancia tiene? para nosotros es fundamental es una escuela agraria que estamos haciendo un convenio con una fundación DAT en Carlos Reiles ellos aportan toda la parte edilicia aportan la parte de digamos de terreno de campo y aportan logística y nosotros hacemos toda la parte educativa y todo lo que le corresponde a UTU usted utilizó la sigla DAT es Asociación Disciplinas Aplicadas al Trabajo correcto una fundación es una fundación sí nosotros lo vamos a hacer junto con ellos y se va a inaugurar el 4 de marzo este con la presencia del señor presidente de la república que ya lo ha confirmado este creo que a las 10 de la mañana y a su vez ya vamos a hacer ahí el lanzamiento de este el año lectivo de UTU este es muy importante esta inauguración yo estaba revisando datos son 37 hectáreas la verdad que el predio ese no sé lo que sí sé es que la infraestructura edilicia son contenedores que UPM utilizó para su personal que lo donó y los mismos fueron adecuados para la escuela agraria son contenedores de primer nivel no como los que tal vez tenemos acostumbrados a tener nosotros ¿no? y entonces ¿cómo se reparten las responsabilidades entre UTU y esta asociación esta fundación? bueno UTU aporta toda la parte educativa lleva adelante todos los cursos tiene la responsabilidad administrativa lo que hace la fundación es aportar toda la parte esta de infraestructura el mantenimiento de la misma la higiene de la misma bueno la parte del comedor lo van a atender ellos o sea que aportan esa parte logística o sea el estado en sí inversiones ahí no realiza todo lo realiza la fundación lo que sí nosotros hacemos es la parte educativa esto partió ya hace unos años en el convenio que hicimos con el club nacional de fútbol en la ciudad educativa que tenemos en los CEP exactamente es algo similar es lo mismo lo mismo eso fue una semilla para nosotros muy importante porque eso después por ejemplo se hizo con la fundación Los Tréboles estamos haciendo exactamente lo mismo y ahora en marzo ya vamos a inaugurar también con el club Liverpool exactamente lo mismo la sede de Liverpool vamos a editar cursos ellos aportan toda esa parte logística y esto sabe que es importante permite tener cursos en lugares donde se necesitan sin que el Estado haya tenido que hacer inversiones saben que el dinero que sale de todos los uruguayos es escaso bueno esto es importantísimo otro ejemplo en convenio con la intendencia de Paysandú este año Uto se hace cargo de 50 cabañas del complejo de termas de Guavillú allí lo que se va a hacer es generar un centro educativo en turismo a ver cómo es esto bueno nosotros ya nos hicimos cargo ya estamos trabajando con esto estamos construyendo ahora un parador de primer nivel que lo vamos a innovar en marzo similar que tenemos en Punta del Este Parada 12 y ahí funciona un centro de hotelería gastronomía y turismo para toda el área termal antes de seguir mencionó Punta del Este Parada 12 capaz que para muchos de los oyentes es una sorpresa ¿qué ocurre en la Parada 12 de Punta del Este? bueno ahí tenemos la Escuela Superior de Gastronomía que es un parador que funciona como parador es espectacular con una vista sobre borrite que atienden nuestros alumnos el cual está funcionando muy bien es una escuela en la cual los alumnos hacen práctica y luego salen al mundo de trabajo que es diferente a cuando hacemos un convenio por ejemplo con un determinado lugar que van los alumnos a hacer la práctica en este caso es en la práctica en la propia institución volviendo entonces aclarado eso a termas del Guavillú acá hay un convenio con la Intendencia de Paisandú correcto nosotros nos hicimos cargo de las cabañas creo que son 48 cabañas son atendidos por nuestros alumnos como exactamente como decía parados los alumnos en vez de ir a hacer la práctica a otro lugar en la propia institución o sea esa es la forma y bueno el parador va a ser lo mismo también ahí se da pero a ver allí hay sí inversión de Utu o toda la inversión es de la Intendencia de Paisandú no acá hubo inversión de Utu que fue nosotros nos comprometimos a arreglar las cabañas las pusimos casi todas a cero seguimos haciendo y construir un restaurante o sea hicimos un restaurante tenemos un convenio creo que es a 10 12 años Utu había un perdón había un edificio que está bastante destruido bueno Utu lo está adecuando acá sí hay inversión de Utu pero digamos es un convenio con una entidad estatal ¿cómo le está yendo en cuanto a demanda? en este momento todavía estamos en lo que yo llamo la etapa comercial ¿por qué? porque yo para llevar estudiantes tengo que llevar a un lugar donde funcione correctamente entonces primero nos hacemos cargo nos hicimos cargo lo estamos nivelando vamos a decir comercialmente lo estamos y en cuanto lo tengamos que ya está casi pronto ahí vamos a empezar a poner ya los estudiantes igual de cualquier manera que están esperando el momento que se nivele comercialmente o sea que digamos vamos a ser claros si yo tengo el restaurante en Punta del Este y a mí no me vienen comensales no tengo clientes el alumno no va a poder hacer prácticas yo para poder tener clientes tengo que dar un buen servicio ¿estamos de acuerdo? entonces eso lo tengo que organizar en el caso de acá de las termas nosotros no teníamos ningún tipo de experiencia hotelera ni ese tipo entonces decidimos durante unos meses trabajar con estudiantes que están contratados con docentes y con algunos funcionarios trabajarlo de manera que eso esté estable ya comercialmente que funcione exactamente como si fuera una entidad privada una vez que está funcionando totalmente ahí está entonces cuando está funcionando estabilizadamente ahí sí comenzamos a llevar alumnos a darles clase o sea a tener la escuela en un 100% que ya va a empezar pero eso es lo que nosotros entendimos nosotros no podíamos meternos en algo totalmente nuevo a dar una mala atención y ya empezar a dar clase y todo lo demás porque no iba a andar bien además se va a inaugurar la nueva sede del Instituto Tecnológico Informático sí nosotros tenemos el ITI como nosotros llamamos es muy chiquito y ahora en el local que era de búsqueda se va a inaugurar una nueva escuela informática con toda la tecnología eso es en la calle Mercedes casi rondó ahí sí pero ¿cómo accede UTU a ese edificio? nosotros lo alquilamos ah es un alquiler lo alquilamos y entonces ahí vamos a poner esta escuela son cinco pisos un edificio muy importante y vamos a poder porque estamos desbordados una escuela muy chiquita con malas condiciones está en la calle Durazno lo que es Durazno y Ejido ahí más o menos y entonces vamos a tener en pleno centro Montevideo un instituto de informática de primer nivel como realmente merece la informática ¿cuál va a ser la oferta ahí? para dar algunos ejemplos y bueno va a ser todo lo que es relativo a informática el bachillerato de informática y algún curso de nivel superior algún tecnólogo o demás que a medida que haya demanda lo vamos a ir haciendo que antes no lo podíamos hacer porque no teníamos espacio ya empieza a funcionar ahora en marzo efectivamente sí, sí estuve hablando ahora con el arquitecto estamos haciendo las refacciones las obras necesarias ahora nos falta que lo más caro aunque parezca mentira toda la parte de cableado de toda la instalación informática y sí en los primeros mediados de marzo ya lo estamos inaugurando Enseguida venimos con la última parte de la entrevista con el director general de UTU dando cabida a algunas preguntas de los oyentes y bueno por ejemplo el factor coordinación coordinación con otras instituciones seguramente vamos a tener algún minuto para eso Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con el director general de UTU Juan Pereira y lo hacemos como decía mirando lo que dicen los oyentes lo que preguntan los oyentes o lo que comentan los oyentes a raíz del caso de las termas de Guavillú que mencionábamos recién Jorge cuenta y además nos pasan las pruebas nos pasan las facturas correspondientes etcétera dice nosotros ya nos quedamos en los antiguos bungalows municipales ahora centro de especialización hotelera y gastronómica Guavillú UTU les falta mucho parten de menos 10 pero le están poniendo mucha fuerza orgullo y profesionalismo ¿qué dice usted de ese comentario? creo que el propio comentario lo dice la verdad que sí que nuestros funcionarios están metiendo todo y en poco tiempo lo vamos a dejar de primer nivel como realmente eso se merece después supongo que cuando habla de que falta mucho se refiere sobre todo a la parte edilicia sí, sí porque estamos estamos transformando todas las cabañas creo que ya llevamos 30 y pico de las 48 y bueno y no tenemos servicio gastronómico porque lo estamos lo estamos haciendo otra pregunta para el director general de UTU existen ofertas cursos para personas mayores de 70 años quiere saber Silvana sí, hay sí, por ejemplo en la escuela nuestra Figari de artes y oficios artesanías y lo demás y bueno y hay otros cursos que están habilitados perfectamente que entran en la página web www.utu.ui y ahí se le guía y un whatsapp bot lo puede ir siguiendo por eso pero sí, sí hay cursos para gente después Ana pregunta dónde pueden verse los cursos de la nueva escuela de informática información sobre inscripciones etcétera bueno, la página web como ya dije www.utu.edu.ui ahí hay un whatsapp hay un teléfono 0800-8155 está todo para poder saber los cursos que tiene inclusive hay un mapa interactivo donde ahí entran están las escuelas pincha cada una de las escuelas y le da la oferta educativa que tiene cada escuela esta información que usted está dando en este momento también creo que sorprende a muchos ¿no? o sea lo que usted destaca es que los datos los accesos aparecen de manera muy amigable en un sitio web ¿no? sí, sí por supuesto porque tiene toda la forma de entrar lo puede entrar por el whatsapp y el que no está habituado a eso tiene un 0800 tiene un teléfono común o tiene un mail y tiene información permanente y si no ahí en cada arriba en donde entra están las 8 familias de cursos que hay entra ahí adentro y se le abre toda la oferta o sea que entendemos que estamos dando lo mayor que podemos el departamento de nuestro comunicación es avanzado muchísimo se ha modernizado y estamos en primer nivel y ahora estamos por sacar con inteligencia artificial también información de cursos algunas de estas 600 opciones académicas de UTU se dictan en conjunto con otras instituciones Universidad de la República y UTEC en particular ¿cómo anda esa complementación? porque seguramente también el oyente piensa que hay competencia o que de algún modo compite con UDELAR o con UTEC ¿cómo es esto? bueno también tenemos en conjunto con IFSUL de Brasil la Universidad de Brasil tenemos cursos en conjunto que la titulación permite directamente ejercerla en Uruguay y en Brasil sin tener que hacer ningún tiempo de trámite bueno el relacionamiento con la UDELAR es excelente tenemos cursos en todo el país en tecnólogos hemos diseñado carreras en conjunto con ellos por ejemplo el tecnólogo equino el tecnólogo cárnico que anda muy bien y bueno con UTEC al ser nueva y algo tenemos una buena coordinación tal vez no es la mejor hemos tenido problemas en algunos lugares pero de a poco lo vamos solucionando y tenemos muchos cursos también en conjunto con la UTEC en el interior del país o sea que el relacionamiento que tenemos y también con alguna universidad privada tenemos relacionamiento y excelente ¿pero no notan que hay confusiones a veces? ¿por qué un alumno elegiría UTU en lugar de UTEC o al revés? no, no los cursos que da UTEC son cursos a nivel universitario nosotros estamos hasta tercer nivel no universitario y después tenemos cursos en conjunto que son tecnólogos que se dan junto con la UTEC o junto con la UDELAR o sea que el que quiera hacer un curso de terciario universitario técnico-tecnológico es la UTEC y no la UTU hay desde la audiencia justo una pregunta que pide ampliación sobre esta carrera ecuestre en Cerro Largo en conjunto con UDELAR ¿en qué consiste? bueno es una carrera que de alto nivel para toda la parte de producción equina para producción equina producción equina dentro de producción equina se pone todo lo que es equinos de carrera de deporte de trabajo de lo demás y toda la parte de producción en sí lo bueno esto que fue diseñado entre UTU y UDELAR y ahora vamos a ver entonces a ver quién sale quién culmina esa carrera qué lugar ocupa después en el mundo del trabajo y en el mundo del trabajo va a todo aquel lugar donde trabajen con equinos o sea puede ir a ver para ese rubro en particular lo primero que imagina el oyente es un veterinario ¿no? este otro profesional ¿qué papel juega? este es un profesional que va directamente al área equina un veterinario abarca de acuerdo a su especialidad esto es directamente equino y sale tecnólogo en producción equina ¿duración? cuatro años cuatro años no sale este doctor en tal cosa son cosas diferentes o sea es más práctico que de repente un médico veterinario yo no puedo entrar en profundidad porque lógicamente no conozco todos los cursos pero ha andado muy bien y lo han pedido en el resto del país no lo hemos podido abrir todavía porque no teníamos docente lo pidió en Durazno lo pidió en Florida pero estamos trabajando para el año que hoy viene tal vez poder abrir nuevos cursos en otras partes del país en producción equina profesor Juan Pereira ¿usted sigue hasta el final de este periodo de gobierno en el cargo? bueno si el gobierno nacional lo dispone sí no se lo pregunto porque usted tiene usted tiene una ubicación político partidaria sí yo estoy representando al partido colorado pero mi idea es terminar la gestión no va a participar de la campaña no tiene previsto no sé algún futuro político estrictamente no 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 inclusive estaríamos vedados nosotros no no sin duda de esto no 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 está hasta acá llego no está en mi futuro ir a la parte política sí seguir apoyando como técnico como siempre lo hice participar de esa manera en cuánto me sea permitido pero también hay que entender uno ya tiene una edad en la cual hay que empezar a dar lugar a otras personas a jóvenes con más capacidad con más vigor con más energía que uno llega un momento que uno tiene que darse cuenta de eso la idea mía es ya digo terminar la gestión acá dejar una auto jerarquizada potenciada en el primer nivel que a mi hijo el técnico me gustaría eso cambiar el paradigma ahí está me gustaría eso y bueno y después también disfrutar un poco de la vida y de la familia ahora sí profesor Juan Pereira le agradezco que nos haya acompañado esta mañana seguramente tendremos oportunidad de charlar de nuevo de volver a otra entrevista en el correr de este año de acuerdo muchas gracias y siempre estamos a las órdenes porque U2 necesita mucho de ustedes